Hola, hola, amigas y amigos, muy feliz de estar aquí con ustedes en esta mañana, pues hoy vamos a terminar el proyecto que iniciamos, recuerdan, nuestra lección pasada en la técnica de brito, esa belleza de técnica que les ha llamado tanto la atención por los colores y cómo me les fue con la tarea, cuéntenme. Se pusieron a hacer todos los detallitos en los colores planos, esa era la tarea y empezar a trabajar los stencils, recuerdan, bueno, me han llamado varias personas y yo quiero retomar algo porque han tenido un problemita con lo que es las rayas en los stencils en espacios muy largos, entonces yo quiero retomar eso para que a usted le quede bien claro. Vengan entonces aquí conmigo y yo tengo aquí una de las patitas de mi gatito que es como ustedes lo tenían que tener de la tarea, ¿verdad? Los planos y trabajar los stencils. Por ejemplo, se les ha complicado un poquito lo que son las rayas, ¿verdad? Las rayas alargadas, porque me dicen que cómo hacen aquí cuando se les acaba el stencil, como que no les queda muy bien y se les corren. Bueno, yo quiero repasar eso, voy a tomar un pincel de brocha seca con el color elegido, voy a limpiarlo un poquito y esto quiero que les quede bien claro. Vean, yo aquí simplemente sostengo, claro, las que es del tamaño, por ejemplo, a donde me llega el corazón, ahí yo no voy a tener problema alguno, pero quiero que vean. Vean que aquí me queda, digamos así, como a la mitad. Voy a tomar otro poquito para poder detallarles bien, porque no quiero que les vaya a quedar, porque me han dicho que se les ha echado perder esa parte. Y no, 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 no hay que confundirse a veces cómo nosotros corremos el pincel. Vean que ahí me queda, digamos, que solamente la mitad. ¿Qué hago en este caso? Vuelvo a poner el stencil, pero observen muy bien. Yo tengo que calcular cómo iba en la dirección, cómo iba el stencil y nuevamente poner aquí un pedacito que se vea, vean que aquí se ve lo que acabamos de hacer y vuelvo a sujetar ahí, ¿verdad? Y vuelvo a ponciar. Yo creo que ahora sí, ya nosotros pudimos captar la idea de que podemos utilizar, aunque sea un espacio corto de stencil y no se nos va a echar a perder. Veanlo ahí, ¿observaron? Aunque fuera cortita, la raya perfectamente me calza. Igual cuando voy a empezar a hacerlo aquí, debo de calzar esta, vean, observen. Ahí me tiene que quedar como si yo hubiese estado trabajando, veanlo ahí, aquí, y voy a trabajar estas dos. Yo creo que ahora sí, mis queridas amigas, las señoras que me llamaron de San Carlos, que me dijeron que por favor volviera a repetir esto, porque como que no habían podido trabajar el stencil. Y otra cosa, al ponciar ustedes nunca tienen que cargar con agua, el pincel me lo van a trabajar bien seco y no van a tener problemas. Vean que ahí nos quedó perfecto, ¿verdad? Vean qué belleza como quedó, como si yo hubiese pasado simplemente un pincel. Ahora sí, vamos a los detalles de las líneas negras en brito. Pero antes de eso, yo me voy a venir porque quiero que observen el cuadro, ese que ustedes están viendo ahí, porque me han preguntado que si se trabaja otro stencil. Y yo lo que quiero es que ustedes observen que con el mismo stencil que trabajamos los gatitos pequeños, podemos trabajar un cuadro tan grande como este de 80 centímetros, porque si observan los dibujos, vean, los dibujos del stencil les calza perfectamente. Son los mismos que yo he estado trabajando, solamente que el stencil tiene cuatro tamaños diferentes. Para que ustedes no se preocupen de que tienen que adquirir otro instrumento más, sirve para todos los tamaños. Es simplemente que lo estamos acoplando. Y ahora sí, yo me voy a venir y voy a trabajar la línea negra. Vean qué importante, esta línea negra yo la voy a trabajar por todo el contorno de mis piezas. Y les quiero decir que esta es una de las características que tiene la técnica brito. Esta técnica nació debido a un pintor que se llama Romero Brito de Brasil. Él implementó una serie de formas en sus pinturas. Ahora ya se utiliza en todo lo que es decoración y diseño. Y no solamente sirve para cuadros. Ya ustedes observan que nosotros podemos trabajar estos gatos que son decorativos. Yo les traje también de ejemplo una caja, porque también puede ser utilizada en proyectos utilitarios. Y fíjense que esta técnica es muy linda. Yo les contaba a unas profesoras de niños y unas maestras que esta técnica es muy fácil de trabajar y es muy llamativa. Es algo muy jovial porque los colores son muy lindos y las forman muy alegres. Observen que aquí yo voy perfectamente terminando todos los detalles. Por supuesto que aquí yo podría hacer otros trabajitos más que ahorita. Si me da un chancecito pues voy a trabajar para detallar un poquito más algunas formas. Observen ahí. Voy trabajando todo lo que es la línea negra perfectamente. Mientras yo voy haciendo esto, quiero contarles que en Ángel Creaciones en Tibás vamos a estar dando otro seminario de esta técnica. Sábado 6 de febrero en la técnica Brito nuevamente otro gatito para las personas que no tomaron, no tuvieron espacio. Vamos a trabajarlo, ¿verdad? Eso es muy importante. Igual, por favor, Ángel Creaciones CR, la página en Facebook para que ustedes puedan ver todos, todos los seminarios que damos. Por ejemplo, próximamente doble carga también vamos a iniciar. Vean que ahí lo que estoy haciendo es terminando ya la patita del gato. Voy a dejarlo secar, ¿verdad? Voy a venirme aquí con mi gato. Ustedes con goma blanca de madera van a empezar a montarlo. Vean qué linda la cola que es de metal. Yo la pinté en color negro. Completamente no se estresen de que se le va a escarapelar. Luego lo vamos a laquear muy bien. Yo aquí voy a terminar los detallitos. Por ejemplo, voy a hacerle la naricita a mi gato. Y este folleto está en la sede de Mujeres del 2000 y en Ángel Creaciones. Así que usted vaya por él si aún no lo tiene. Recuerde, en la casa de todos ustedes, en la sede de Mujeres del 2000. Y los esténciles también están ahí a su disposición. ¿Qué les parece estos gatos? ¿Verdad? Que están bien simpáticos. Y si quieren, le pueden hacer también los bigotitos. Imagínense, estos gatos en la sala de su casa, la verdad que les va a quedar bien bellos. ¿Qué tal? Y todavía si ustedes quisieran, se puede trabajar algunos puntitos o ponerle un poquito más de color. Yo creo que así están ya bien bellos. ¿Qué te parece, Maure? Me gusta mucho. Y una pregunta, doña Rosa. Por ejemplo, este esténcil, ¿verdad? Fue uno el que se utilizó para hacer todo el diseño. En cualquier otra figura, digamos gallinas, perros, vacas, ¿se puede utilizar esta misma técnica? Claro que sí, claro que sí. Porque la técnica en sí se llama brito. Entonces, podemos implementar hasta los mismos colores. Y muy importante, la línea negra. Esa es una de las características del brito. Ese cierre visual que hay en cada área. Pero es muy fácil, es muy rápido de trabajar. Así que entonces, bueno, para que ustedes aprovechen, por supuesto, y recuerden que usted puede encontrar y matricularse y recibir cursos en la sede de Mujeres del 2000. Cualquier información, 2223-4880. Doña Rosa, ya nos vamos, muchas gracias. Bueno, nos vamos, hasta luego a todos. Y por supuesto.